Con la finalidad de tratar estrategias que permitan mejorar la seguridad ciudadana de los turistas, así como de los operadores de turismo de la ciudad colonial, empresarios de Antiguo Guatemala se reunieron con el tercer viceministro de prevención de la violencia, Carlos García Rubio. Estamos enfocados en la campaña Guate Previene y estos acercamientos con los empresarios nos ayudan a fortalecer esos nexos entre la iniciativa privada y las instituciones que de alguna forma pueden fortalecer acciones específicas en líneas como el narcomenuevo, la trata de personas, también la seguridad vial y la violencia en contra de la mujer y la violencia intrafamiliar. Entonces a partir de estos esfuerzos ellos generan espacios publicitarios, generan también información, son transmisores de la información y ellos generan pues de alguna forma ese acercamiento con las personas líderes de estas comunidades y estas localidades para que nosotros podamos tener mayor apertura y armar esas mesas de seguridad integral en calidad de prevención para realizar acciones específicas. Además, García Rubio indicó Sí, hemos tenido reuniones específicamente por instrucciones del señor ministro de la Nación, tuvimos una reunión con el gobernador departamental y todos los mandos de las comisarías, estaciones y restaciones del departamento de Zacatepec para ampliar y hacer un despliegue policial con base a la estadística y recolección de información que hemos obtenido de las diferentes fuentes. Con esto pues realizamos operativos móviles, operativos tipos de impacto que puedan tener pues con el apoyo de otras instituciones, en el caso de la multisectorial, resultados inmediatos y poder de alguna forma tener intervenciones específicas para este tipo de áreas donde ellos pues nos puedan identificar por medio de la denuncia que están sucediendo hechos y dices.